Si quieres ser escritor, lo primero es hacer dos cosas, leer mucho y escribir mucho. ¿Qué trata tu novela? Danos una pequeña preguncia. Ruleta rusa trata sobre Morrigan, que es la protagonista que podemos ver en la portada. Ella es una asesina profesional que investiga harto de técnicas marciales y cómo describirlas para que la persona se las pudiera imaginar. Y es muy complicado. A veces la gente queda aquí en la escritora y dice, no, señor, eso no es así. Uno tiene, como dice, acabado, uno tiene que investigar. Aguiles Teco, Ruleta rusa. ¡Ey, qué hermoso! Crean en las ideas que tienen, que las desarrollen y sigan adelante. Escribir una novela no es fácil. Yo me di cuenta con la práctica. No es algo que se haga de un día para otro. Es todo un proceso.